Hola a todos, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video donde estaré analizando, reaccionando, disfrutando y comprendiendo la nueva canción de Christian Nodal y Grupo Frontera, Yapedo, ¿quién sabe? El título de la canción suena como una expresión mexicana, por lo tanto me agrada y por eso estoy aquí reaccionando. Sin mucho que decir y sin mucho que agregar, let's play this. Ok Ok, por el intro de la canción puedo darme cuenta de que es una canción triste, llena de mucho sentimiento que probablemente me ponga en un mood melancólico, pero nada, vamos a darle. Si ando bueno y sano, alguien me pregunta si volvería a tu lado Oh, yo le sigo que no, que no repito ese error, pero ya, pero quién sabe, en una de esas Tal vez te llame, y es que con unos tequilas encima, te extraño aquí encima, y eso tú lo sabes, pero ya, pero quién sabe, puede que me anden faltando tus besos, y que te comente un corazón roto en tu última foto, esperando un rey. Oh wow, la canción, la verdad que me toca muy de cerca, no voy a decir por qué, yo estoy seguro de que a ustedes también le toca de cerca, pero ustedes no tienen el valor de decirlo, pero yo sí, yo sí lo digo, me toca de cerca la canción. Ya, pero quién sabe. Tendría que estar bien borracho, y tú con un chingo de suerte, pa' que olvide mi corazón, el daño que le hizo quererte, la herida nomás no se quita, ni porque le puse curita. Te quisiera ir a buscar, pero no ando pedo ahorita, si no tomo ni te tomo en cuenta, no sé si ya te habías dado cuenta, que aquella vez que te hablé en julio, fue porque tomé un don julio. Bueno, uno borracho en verdad comete muchos errores, por ejemplo, escribirle a tu ex, qué error, no lo hagan, no cometan ese error. Mejor cuando beban, voten su celular, entréguenselo a alguien, y díganle que no se los dé de ninguna forma. En una de esas tal vez te llame, y es que con unos tequilas encima, te extraño aquí encima, y eso tú lo sabes, pero ya pedo, ¿quién sabe? Puede que me anden faltando tus besos, y que te comen de un corazón roto en tu última foto, esperando un regreso. Yo aquí en mi cama no cabe, pero ya pedo, ¿quién sabe? Me pueden llamar para el remix de la canción, yo sé que haría un excelente trabajo con esta gran voz que tengo, así que no duden en llamarme. Y eso es Grupo Frontera Muy bien amigos y amigas, nos vemos en el próximo video.